Junto con la limpieza en general, Benidorm debe aumentar el cuidado y mantenimiento de sus espacios públicos municipales. Debemos dignificar esos espacios de convivencia en todos los barrios para ponernos al servicio de las personas, como por ejemplo en la cala, en el solar junto a las viviendas públicas de alquiler. En él crearemos un aparcamiento digno y dotaremos la zona de un parque infantil con juegos para los niños discapacitados y también un área de salud para nuestros mayores. Finalizaremos las obras del Centro Pepa Esperanza Linares-Yorca y las volveremos a poner a disposición de nuestras asociaciones y colectivos, garantizando el acceso y el transporte a todos sus usuarios. Es el momento.